El foro sobre blasfemia y libertad de expresión que se celebra en un café de Copenhague en la capital de Dinamarca fue interrumpido por un enmascarado que quería matar al caricaturista expositor que ya había sido amenazado por dibujar al profeta Mahoma. Cristina Navarro. Carolina, el enmascarado que gritaba en perfecto a Anés mató a uno de los espectadores e hirió a tres policías, pero logró huir ileso. Un foro sobre blasfemia y libertad de expresión que se realizaba en Copenhague en la capital de Dinamarca fue blanco de un atentado donde una persona murió y tres policías resultaron heridos. Esta fotografía es la primera pista de uno de los hombres que disparó hacia el café donde se estaba desarrollando el debate en el momento en el que intervenía el embajador de Francia, François Cimeral. El embajador dijo que el tiroteo tenía la misma intención que el ataque del pasado 7 de enero contra el semanario Charlie Hebdo. En el evento estaba el caricaturista Lars Bilks, quien en varias ocasiones ha dibujado a Mahoma. En 2007, el artista dibujó al profeta como un perro y desde ese momento ha recibido amenazas de grupos islamistas. Al-Qaeda ofreció 100 mil dólares para quien matara al autor de las caricaturas. En 2010, siete personas fueron detenidas en Irlanda por planear el asesinato del dibujante y en 2012, dos hombres intentaron quemar su casa en el sur de Suecia. Con todos estos antecedentes sumados a que el foro fue organizado por el comité Lars Bilks, la policía de Dinamarca tiene elementos para asegurar que el blanco del tiroteo era el artista. Los sospechosos huyeron del lugar y ya está en marcha un operativo para dar con la captura de los responsables. Gracias. Gracias.